vamos a llevarnos a dos miren toda la chichigua mi gente que aquí es una vaina de leche mire ese guiso allá mire yendrito, yendrito, yendrito se la llevan a yendrito dale, dale yendrito, dale, dale que estamos aquí con malas palabras mire el juguidero se armó aquí con la mano no tú estás chichigua aquí jason está chichigua subiendo de repente mira la de jendry, jendry el poche rojo este pájaro vamos a darle para arriba la transparente le diga a usted jason que es para arriba que vamos la segunda hagan algo por mí porque jason no me quiere la cora mi gente mire mire el guiso con toda esa gente, dígale jason jason se va bien esa rosita bebo está agredado, bebo está agredado, bebo está agredado, bebo está agredado ya tú sabes, la de nuevo la transparente es más grande ya tú sabes, problema eh no la meta para allá, deja que esta ahí se desarmen deja que esta ahí se desarmen que la de nuevo es transparente también, ay 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 cuidado que la de Danielito tiene gilet bebo está el guiso voy para allá ay mi madre te va a meter jendry, mira esa negra ay me agarró la de Danielito toma, toma, agarra aquí, agarra aquí, agarra aquí, agarra aquí, agarra aquí, ven que hay problema hay problema con el jason hay problema hay problema con jason mi gente ah, le metan todo vea, jason hay transparente sin son un problema con ch headset jason, proleman, con nitrito, eh proleman, chau, ... jason, tranquilo, jason con nosotros cosas feas, eh el de en serio cantamos, eh y usted se salvar, porque me me llevé rotea aquí yo no crossed jason problemas con nosotros cosas feas jason recuérdate que te lo dije que la tuya esta mas lejos que todita tu te la llevas jala durisimo que esa chiquita te la va a dar a la goja jala durisimo jala durisimo que te la va a llevar a toba ay ay se fueron tu estas loco eh el bebo el bebo malito eh el bebo el bebo eh velo alli bebo diga algo bebo diga algo bebo esto es bajo mundo eh tu estas loco el abozo aqui estan mas los tigres ay digale algo te alber a esa gente alber no que no pueden con uno niño mira como vemos mucho esa roja de volada diablo jason grabe ese guiso mira donde viene la negra que se la da mucha a jason mira esa azulita ya mira esa azulita mira la jason ahi donde esta la jason mira la jason ahi la transparente mira la negra y que la quede de pegota ya de atrás de ti la azulita mira la aqui esta se va de lado porque ustedes no ponen ese chivo claro mire esa dos negra van a seguir su mandala para allá ay mire esa dos negra buscanla buscanla el menor se la va a llevar ala 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 al ¿Cuál de los dos primeros? Dale, dale, dale Los primeros Te quedas con la de atrás Mi madre Jace Mi madre, te la tienes por la cabellita Ya hizo Que de maldad, eh Puh Tuntudo, porque el yo no quiere que yo Ya hizo Mira, se va a ir de lado, vamos a hablar de ellos Bueno, bueno, bueno Quedó ¿Eh? Mira, voy a agarrar el hilo Me está acabando el hilo Bueno, mi boy, si me la quemo con todo ese hilo Me va a ir lejos, así que yo voy a ir jalando y haciéndole tuntudo Porque mira, mi lo está aquí mismo, oíste Ven, ven, con este ese cono ahí No, 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 el cono ahí está el cono, bebo Sabe, pásame el cono de que era esta vuelta Bueno, mi gente, está mociendo el hilo, no le estoy haciendo nada Si me la quemaron, me la quemaron Si me la quemaron, me la quemaron Nada, me voy a desnudo y lo voy a soltar Están trusa Bueno, nos salvamos Mira ahora Ya tú, se... Corre, corre, corre Espérate, ya, 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 ya Corre, corre Vamos a tirar a buscar el cono ahora Ay, Dios mío, no puedo ríe a él porque se ve el cono Corre, corre, corre Mira, 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 mira Mira, 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 mira Tira, 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 tira Venga, 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 venga Venga, 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 venga No, no, que usted no puede volar chichihuacón Gilet Que no, no, no No, no, no Ahí, dame un guiso, mi loco Mira dónde debe saberse No, 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 quita la gilet Al lado del sol se pusieron Están enredadas así todavía Deje su miedo, Danielito Bueno, se ven, se ven ¿Qué? Pero quítale la gilet Porque ninguno tenemos gilet Yo tenía gilet y se la piqué Yo tenía gilet y se la piqué Yo no, oye Quítale la gilet Pon la gilet Nada más te hizo con gilet Mira, mira, mira la cola, mi gente Mira la cola Me mocharon dos anoche ¿Cuándo, cuándo? ¿Dos? ¡Ay, Dios mío! Gracias, me mocharon dos No me hizo nada 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 Jason, hay bobos con ese guiso Ya tú sabes No me hizo nada No me hizo nada No me hizo nada Ya ustedes saben Jason metiéndola Ya, ya, Jason, ya Ya, no la ríes Ya, no la ríes Dale banda eso Dale banda Dale banda Dale la Dale, dale y ya Dale tontún Tu he quemon que se muo Claro Yo creo que se quemon Cy economy Yo esto se quemon ya Ya tú sabes Mira o qué Jason te la acabo con todo ese hilo La que es la que es la que es la que es el hilo Jálalo jálalo Aquí vamos a Jason jalando el hilo Que le han quemado la cefra Y lo van a jalar, también el hilo Pobre hilo Jason Pobre dedo que es el que jalaron ese hilo loco otra me la mocharon bueno ahí está el Dani tratando de vengar la muerte de la que me la quemó con el medio cono de hilo Daniel contra la media luna azul métensela, métensela para allá, métensela para que se le entierre ahí ahí todavía tiene la otra así agarrada no aburto Danielito en el guiso intentando vengar la muerte la mochó, todavía, todavía, todavía está ahí eso es Daniel algo que estoy notando todo el chujete dentro del lado para ir ahí ahí está el bebo echando guiso con el gago no aburto métensela, bebo, arriba de lado y de todo ¿no estás enredada, Daniel? se la quemaste no aburto, así todo de barata se la quemó el bebo ahora after Iharabeu a pedir al bebo acá Gracias.